Música Lo que los trabajadores están reclamando es muy concreto, quieren cobrar la totalidad de sus salarios, que no haya ningún despido como represalia a todos los compañeros adentro y que caiga la adenda flexibilizadora. Esas tres condiciones son muy importantes. La adenda flexibilizadora se desnudó completamente en los salarios de los trabajadores petroleros que empezaron a ver que sus sueldos se reducían al 50%. Esto desató una gran rebelión y Schlumberger y Halliburton son la cabeza de una lucha y una rebelión que tiene que triunfar. Ahora, la dirección del sindicato ha atacado al Partido Obrero, responsabilizándolo de esta situación. Lo que nosotros hemos hecho es poniéndonos en el lugar que corresponde, incluso que debería haber tomado la dirección del sindicato y sus delegados, que es apoyar la lucha y los reclamos de los trabajadores. Queremos denunciar de esta red abierta al gobierno nacional, al gobierno provincial y a la democracia sindical que son agentes de los intereses de los grandes monoponios petroleros. Están entregando la conquista de los obreros. ¡Gracias!